¿Qué pasa tan asustado? Tira el sonido que le gusta la vagancia Un sábado me voy para el baile Largo una historia que donde pinta el aferro Me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un soldón, también con un estí Esta noche estoy cartón y arranco para la vida Paso, pase, porto y me dejó subir Sabe que las gatas más piolas están ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí Las gatas más finas están ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Voy subiendo todos bacheritos Con un corte rocho y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra, saco un par de combos Para ver qué pasa Tres de la mañana, tres de la mañana y ya me pegaba Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un soldón, también con un estí Que de esta noche este cartón y arranco para la vida El pato va a ser por todo y me dejó subir Sabes que la gata más viola está Ahí estoy subiendo Todos bacheritos Con un corte rollo y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra, saco un par de combos Para ver qué pasa 3 de la mañana y ya me pegaba El vaso de bota que a mí me pasaba Agarré el loco Y no veía nada por el humo de la mar Ahí, ahí, ahí Dijo que quería subir No veía nada por el humo de la mar Ahí y yo que quería subir Ahí, ahí, ahí La gata más fina está Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir No veía nada por el humo de la mar Ahí y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina está Ahí ¡Suscríbete al canal!